Yo soy lo que soy, no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy, no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar, no hablo solo de mí Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar Donde nace el amor que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos uno con los demás La piedra y el río, el cielo y la flor Todos somos uno con los demás El lobo, el cordero y el mismo Dios Todos somos uno con los demás Yo soy lo que soy, no soy lo que ves Yo soy mi pasado, soy mi después Soy libre y dichoso por elección Soy un loco inquieto pidiendo paz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí, cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos uno con los demás La piedra y el río, el cielo y la flor Todos somos uno con los demás El lobo, el cordero y el mismo Dios Todos somos uno con los demás Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales 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 Si ves más allá del color y puedes abrir tu corazón, tendremos la fuerza del mar y seremos más. Algo está cambiando la verdad, un nuevo sol transforma la realidad. Un rayo que despierta la unidad, gritemos al cielo soltando creencias, que brille tu luz, que ilumine y que vuelva. Es hora de dar amor y despertar. Y si vienes del mismo lugar y sientes que puedes avanzar, es tiempo de evolucionar y caminar. Siento que algo está cambiando la verdad, un nuevo sol transforma la realidad. Un rayo que despierta la unidad, gritemos al cielo soltando creencias, que brille tu luz, que ilumine y que vuelva. Es hora de dar amor y despertar. Un rayo que despierta la unidad, gritemos al cielo soltando creencias, que brille tu luz. Gritemos al cielo soltando creencias, que brille tu luz, que ilumine y que vuelva. Es hora de dar amor y despertar. Un rayo que despierta la unidad, gritemos al cielo soltando creencias, que brille tu luz, que ilumine y que vuelva. Es hora de dar amor y despertar. Mabel Chicos, ¿ya saben a quién votarlo? Yo ya me decidí, yo la voy a votar a Mabel, porque es la única que sale a hacer un mandado rápido y tarda menos de 3 horas. Además, cuando sale, no pierde el tiempo hablando con nadie. Yo voto a Mabel, es la única que lucha para que nosotras dejemos de quemar la ropa con la plancha. Y ahora que aprendió a andar en bicicleta, no la para nadie. Yo la voy a votar a Mabel, porque cuando está con la campaña, no la frenan ni los perros. ¿Entendés mi amor? Ni los perros. Yo voy a votar a Mabel, porque es la única que no está todo el día con el telefonito. Y además, arranca a laburar bien temprano. A las 6 de la mañana ya anda al trote. Yo voy a votar a Mabel. Yo hace rato que me decidí por Mabel. Es la primera en ir a pelear los tarifazos bien tranquila y sin enojarse. ¿Y viste que no se enoja cuando le dejan los autos tapando la entrada de la casa? Se aguanta cualquier cosa. Hagamos un cambio histórico. Hagámoslo ya. Y te digo algo, jamás te va a quemar la ropa en el calefactor. Votá Mabel Vázquez, presidente. Unidos por una gran fiesta. Votá Lista 60. 60 pirulos. Votá Lista 60. 60 pirulos. Lista 60 pirulos. Lista 60. 60 pirulos. Lista 50. 60 pirulos. Lista 60. 60 pirulos. Lista 40. 60 pirulos. Majorplreso. Lista 60. 60. 40 pirulos.